Hola amigos, bienvenidos al canal de galletas alegra. Soy Paula y voy a enseñaros paso a paso cómo decorar preciosas galletas con fondant y con glasa. Hoy os enseño cómo decorar estos simpáticos peces de colores. Vamos a empezar haciendo los ojos para que cuando los vayamos a pegar en el pez ya estén un poco secos y no se deformen al manipularlos. Hacemos un círculo de 2 centímetros de diámetro con fondant blanco. Después hacemos un círculo azul claro con el cortador con expulsor grande que mide un poquito menos de un centímetro y medio y lo pegamos un poco al borde del círculo blanco. Después amasamos y estiramos un poco de fondant negro y cortamos un círculo con el cortador con expulsor más pequeño. En este caso lo pegamos en el centro del círculo azul porque es la pupila. Para darle brillo al ojo le pegamos una bolita muy muy pequeñita de fondant blanco en la pupila. Para hacer cada pez he utilizado dos tonos del mismo fondant. En este caso azul mar que he mezclado también con fondant blanco para obtener un azul más claro. Amaso y estiro bien el fondant y recorto con el cortador de globo con el que he hecho las galletas. Pegamos con un poco de leche condensada o similar sobre la galleta. Amasamos y estiramos el azul más oscuro y antes de cortarlo lo vamos a texturizar. En este caso utilizo una plancha de plástico pero también hay rodillos texturizadores. Usad lo que tengáis porque queda muy bien. Recortamos con el cortador de globo y con la esteca de cuchillo cortamos la cola que no irá texturizada y la parte de la cabeza del pez. Para que quede perfecto coloco la galleta arriba, pongo el ojo y entonces recorto el fondant. Pegamos con un poco de leche condensada o similar. Para hacer la aleta corto un cuadrado pequeño y le marco tres líneas con la esteca de cuchillo. Le doy un poquito de forma y la pego. Recorto la cola con el cortador y la esteca de cuchillo. La pego y le marco unas líneas con la esteca. Para hacer la boca utilizo dos trozos de fondant oscuro. Le doy forma de bolita y luego pasando el dedo con cuidado por un extremo hacemos una especie de lágrima. Las colocamos y aplastamos un poco con la yema del dedo. Por último le aplico un poco de brillo sobre el cuerpo con polvos de seda blanco perla pero sólo en el cuerpo no en la cara. Así parece que brillan las escamas. Y también le vamos a poner un poquito de colorete que queda muy gracioso con polvo de seda de color pink cervix. Ya sabéis que debéis utilizar muy poca cantidad de colorete y aplicar poco a poco hasta tener el tono deseado. Si no nos va a quedar como un pegote. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues no olvides darle like aquí abajo y suscribirte para seguirnos. Subimos vídeos todas las semanas. Un besote gordote y hasta el próximo vídeo.